Bueno, este proyecto nació de una forma extraña, porque no era un proyecto que lo tuviésemos en el cajón durante muchos años y de repente decidiésemos hacerlo, sino, bueno, yo tenía una idea que realmente era la mezcla de dos ideas. Una era, bueno, desde siempre nosotros queríamos hacer una historia relacionada con gente mayor y, bueno, eso es algo que estaba ahí. Y luego, por otro lado, dos amigas mías que a pesar de que no tenían 70 años vivieron una situación bastante parecida a la que refleja la película, ¿no? Entonces, mezclando esas dos ideas pensamos que podía ser interesante hacer una película, porque puede que haya muchas películas, pero nosotros no conocíamos ninguna película y sí que pensamos que era algo que podía ocurrir, ¿no? Pues así decidimos escribir la historia bastante rápidamente y un productor un poco loco pensó que era interesante, ¿no? Y en poco tiempo, pues, se hizo la película. Pues sí, las protagonistas de Planes para Mañana son un poco más jóvenes que las de su película. Están entre los 40, los 50 y muchos. Y a mí, por un lado, me apetecía que las protagonistas fueran mujeres y además mujeres reales, personajes reales y situaciones que a mí me fueran conocidas cotidianas. Y luego a mí hay algo que me atrae mucho y es todo lo que se pone en juego cuando tienes una vida hecha una rutina, una familia sí, un camino trazado y de repente te planteas la posibilidad de, bueno, de cambiar. Y un poco ahí está el origen, el detonante de la historia, la idea es mía y luego, pues, estuve trabajando con dos guionistas con los que suelo trabajar y que son hombres y para mí era muy interesante, bueno, pues, aunque las protagonistas son mujeres, que hubiera también un poco esa doble visión. La primera película que vi, la primera, primera, la verdad que no recuerdo, pero sí te puedo decir una que a mí me impactó mucho y que la tengo ahí como una película de esas que recuerdo, que es Blade Runner. Blade Runner me fascinó cuando la vi y, bueno, pues, podría ser, ¿no? Podría ser una... Es muy diferente de la película que hiciste tú. Es que a mí me gusta mucho, mucho, mucho la ciencia ficción y una primera película de ciencia ficción es muy complicado, pero sé que alguna, alguna, intentaré por lo menos que sea de ciencia ficción. ¿Y John? Hombre, ayer lo comentaba, mis primeras experiencias en el cine son un poco, bueno, me iba a ser extrañas, pero no tanto, porque yo creo que muchos niños iban a ver esas películas, ¿no? Entonces, yo, bueno, tenía una tía que justo acaba de fallecer que le gustaba el cine, pero le gustaban un tipo de películas, las de Bud Spencer y Tennis Hill, que son unas películas bastante curiosas. Entonces, siempre íbamos a ver esas películas y también las de James Bond. Y entonces, yo, mis recuerdos así de niños son viendo esas películas y realmente no recuerdo, luego recuerdo muchas películas, haberlas visto y decir, bueno, pues, joe, pues está muy bien, ¿cómo lo harán? Pero no recuerdo que ninguna película me fuese como un llamamiento para mí para que hiciese más películas, sino que, bueno, sí, igual no, no. Iba a hacer una película, pero no lo voy a hacer. Bueno, dicen que conocen, ayer comentaban que los franceses conocen Buñuel, Saura y Almodóvar, ¿no? Entonces, iba a decir Tristana, que es de Buñuel, que es una de mis películas favoritas, pero, bueno, me voy a salir del guión. Y una película que a mí me ha gustado mucho y que sí que, que de alguna forma responde tu pregunta anterior, porque yo estuve en el rodaje, o sea, cuando era chaval, de esa película y dije, bueno, voy a ver esta película que estuve viendo, ¿no? Y es La ardilla roja de Julio Meden, que es la película que más me gusta de Julio Meden y que me gusta mucho y, bueno, sí, la recomiendo. No sé, alguna de las películas de Isier Boyain, por ejemplo, que me parece una directora interesante que tiene además una filmografía larga, ya. Y, pues, también La lluvia creo que está aquí en el festival, o sea, que, mira, podría ser una película para ver. No es semi-actual, pero a mí una peli francesa que me gustó mucho y que fue el descubrimiento además de una directora que normalmente te vienen pocos recuerdos de nombres de directoras. Es para todos los gustos de Agnes Yahweh. Bueno, pues, película francesa que hay que ver, pues muchas, pero podría decir muchas de Truffaut o Dar, lo que fuese, pero yo me quedo con una película que me parece imprescindible y que para mí es uno de los mejores documentales que viste en mi vida, que es Ser y Tener. Ahora mismo a nosotros que hemos estado coincidiendo, creo que nos une la ilusión, el esfuerzo ahora hacer películas en España, bueno, es una tarea complicada para los directores consagrados y para los que empezamos de forma un poco especial, ¿no? Entonces, todas las películas, creo que las que están aquí han requerido de mucha ilusión y esfuerzo, ¿no? Y yo creo que eso sí que es algo que nos une, porque luego creo que en estilos son diferentes, en géneros también, en sensibilidades también, bueno, yo creo que está por ahí. Yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho. Sete, John Garaño, Juana Macías. En directo, de Festival de Nantes. Gracias. 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 Gracias.